Bueno, pues con un arranque tan espectacular como el que acabamos de presenciar, en verdad muchas gracias nuevamente a nuestros participantes en esta interlocución sobre los desafíos del liberalismo y las ideas liberales, las ideas de la libertad. Una de las partes torales del foro latinoamericano, del Latin American Liberty Forum, es justamente esta sesión que arrancamos esta mañana, que son los Cornerstone Talks, que son breves charlas bastante animadas sobre temas fundamentales en torno a nuestro tema general acelerar. Creo que conozco a la gran mayoría aquí. Mi nombre es Roberto Salinas, soy el director del Centro Latinoamericano de Atlas Network, que es un privilegio para mí poder moderar esta sesión. Hace poco he escuchado, tanto en inglés como en español, una presentación extraordinaria sobre los elementos principales de la prosperidad y el tema de la prosperidad en todo el mundo y cuáles son los desafíos que enfrentamos. Tengo el gran gusto de invitar para nuestro primer Cornerstone Talks a la directora de PR, y Influencer Relations de Atlas Network, mi amiga la gran Antonella Martí. Bueno, muy buenos días. Espero que arranquemos esta jornada con mucha energía, ¿no? Creo que eso es lo importante. Vamos a estar hablando de varias cosas, de varios puntos. Y, a ver, ¿se puede cambiar esto? Ahí estamos. Perfecto. Bueno, yo les voy a dejar esa imagen. Después vamos a ir entendiendo el porqué de esta foto. Yo quiero que hablemos sobre la historia del progreso humano. Quiero que hablemos sobre la historia de cómo la riqueza es la mejor forma, la mejor herramienta para acabar con la pobreza. La historia también de cómo los seres humanos logramos tanto y lo logramos en tan poco tiempo. Y, además, cómo lo hicimos, cómo logramos eso. Y como no todo es gasto público, inflación, también vamos a hablar de otras cosas. Hoy quiero que hablemos sobre el cosmos, quiero que hablemos sobre las estrellas, quiero que hablemos sobre cómo todo esto, todo ese mundo, se conecta con la libertad. Quiero que veamos, o que al menos intentemos pensar o ver la libertad desde otra perspectiva, de una forma distinta. A veces damos todo por sentado. Asumimos, asumimos muchas cosas. Asumimos, por ejemplo, que los supermercados están llenos de comida, como por arte de magia, y nos olvidamos que alguien tiene que producir esa comida. O también creemos que es normal que en un par de horas crucemos el planeta, ¿no? Arriba, abajo, volando por los cielos, como si fuéramos una especie de dioses griegos, ¿no? Y nos enojamos también cuando el avión sale algunos minutitos más tarde, o se cancela, o se demora. Damos todo por sentado. Damos por sentado el bienestar que disfrutamos nosotros todos los días de nuestra vida. ¿No les pasó alguna vez que estaban en una comida de fin de semana, o en un cumpleaños con la familia, y alguna tía o algún familiar les dijo, no, es que antes se vivía mejor. Antes se vivía mucho mejor. Hagan memoria, yo sé que en algún momento a alguien le habrá pasado, quizás a los más jóvenes, pero a alguno le habrá pasado seguro. El punto es que antes no importaba cuánto dinero tenías, porque si te enfermabas, por ejemplo, 100 años atrás, e incluso hasta un poquito menos, los mejores tratamientos para algunas enfermedades, prácticamente para todas, eran simplemente las plegarias. No había otra opción. Fíjense que, yo esto lo estuve pensando, ¿no? Pero los latinoamericanos tenemos esa cosa que yo llamo la marquita del progreso. Algunos la tienen en un brazo, otros la tenemos en dos brazos, como yo. Pero todos tenemos esa marquita del progreso como una especie de recordatorio, ¿no? De cómo avanzó la medicina, de cómo avanzó la ciencia en tan poco tiempo. En un brazo, generalmente, suele ser el derecho, tenemos la llamada vacuna BSG, que es la de la tuberculosis. Muchas personas murieron en la historia por tuberculosis. Kafka, uno de ellos, Schrodinger también, Spinoza, Becker, Edgar Allan Poe, también murió por tuberculosis. Y en la otra, en el otro brazo, tenemos generalmente la vacuna de la viruela. Pero no solo eso, tenemos que pensar también la forma en la que el ser humano mejoró la esperanza de vida gracias a los avances médicos, al agua potable, a los antibióticos, a la creación, por ejemplo, del sistema de cloacas, a la ciencia. En el año 1900, la esperanza de vida mundial era aproximadamente de 30, 31 años. Es decir, que a mí ya me quedaría muy poquito, un año más o menos. Y ni hablar de los años del imperio romano, ¿no? Donde ahí, envuelto en una sábana y con unas sandalias de cuero ahí que te cortaban toda la circulación en las piernas, te decían, vaya, vaya, vaya a pelear con los leones. Y yo me pregunto, ¿eso era estar mejor antes? Antes estábamos mejor, pensemos. Creo que hay que hacer un poco de referencia al pasado para entender por qué y valorar también por qué hoy estamos mejor que nunca. Los hechos lo dicen todo. Hoy la esperanza de vida es de 71 años aproximadamente, en promedio, a lo largo del mundo. Y es mucho más alta en los países con mayor libertad económica. Por eso yo quiero que traigamos optimismo a esta conversación. Hoy creo que es un buen momento para ser optimistas. Y medio raro, dirán ustedes, quizás, porque, bueno, ¿qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con la situación mundial? Bueno, déjenme decirles que así todo hasta ahora es el mejor momento para estar vivos. Nunca antes el ser humano había reducido tanta pobreza al nivel que lo hicimos en los últimos 200 años. Pero vayamos un poco a nuestra historia, ¿no? A la historia de Homo Sapiens. Todos los seres humanos venimos simplemente de un grupo de Homo Sapiens que salió de África hace unos 70.000 años aproximadamente. Y este hecho, además, de ayudarnos a rebatir a cualquier racista o xenófobo, también nos ayuda a entender que nuestra especie siempre tuvo un espíritu curioso, aventurero, inquieto, que nos caracteriza mucho. Pero pensemos el mundo hace 30.000 años o 2.000 años o 300 años atrás. Siempre fue muy similar, no había mucha diferencia. Pero en un momento cambiamos para siempre. ¿Cuándo fue? Esto fue hace 200 años. Hace 200 años el mundo entero era pobre. Así de simple. O sea, el 95% de la población mundial hace 200 años vivía en extrema pobreza. Y hoy ese porcentaje es del 9%. Hoy tenemos de todo. Tenemos agua potable, ¿no? Que sale con humo, ahora vamos al baño. O agua potable que sale con un movimiento de las manos. Hacemos así, sale agua. Cuando nuestros antepasados, por ejemplo, tenían que caminar kilómetros para conseguir algo de agua, además que causaba muchas de las enfermedades y las muertes conocidas a lo largo de la historia. Ahora, ojo porque esta es una realidad que todavía se vive en muchos de los países de América Latina y del mundo con dirigentes populistas, estatistas, nacionalistas. Los antiprogreso. Los que nos llevan hacia atrás a volver a usar velas en vez de luces, como pasa en países colapsados, como Venezuela o como Cuba. Hoy tenemos agua potable, sistemas de cloacas, aire acondicionado, calefacción, internet, comida abundante. Tenemos electricidad, vacunas, unas pastillitas así de chiquititas que nos curan el dolor, ya que se nos pase el dolor en cinco minutos. Teléfonos con los que nos comunicamos con quien queramos, cuando queramos. Anestesia. Pensemos que básicamente el 99.9% de nuestra existencia el ser humano vivió sin anestesia. Pero hoy el ser humano promedio vive mejor que cualquiera de los reyes de los siglos pasados. Y siquiera, ni siquiera pensemos en los reyes. Pensemos en nuestros abuelos. Pensemos en cómo vivían nuestros bisabuelos, incluso. Ahora, todo cambió a partir de la revolución industrial, del auge del comercio y del momento en el que aprendimos a ponerle límites a los gobernantes. Y esto es lo que la economista Dieter McCloskey llama el gran enriquecimiento. Cómo el ser humano creó en 200 años una riqueza que nunca había existido en la historia. Y la pregunta es cómo lo hicimos. Bueno, con la revolución científica, la revolución industrial, el comercio, la globalización, la democracia, la libertad de movimiento, de migración, con el progreso, con la innovación, con la libertad de pensar, poniéndole fin de una buena vez a las hogueras y a las inquisiciones. Y detrás de todos esos factores han existido varios actores clave. Pero hoy quiero que hablemos un poco de los que creo que son fundamentales y más importantes en esto, los emprendedores y los científicos. La historia del progreso humano, de la creación de la riqueza y también de la ciencia y de la física van de la mano. Están completamente unidas. Nuestra calidad de vida cambió para bien y cambió para siempre cuando empezamos a aplicar los descubrimientos y las teorías científicas, las teorías de la física a nuestro día a día. Ahí cambió todo. Hoy quizás no nos damos cuenta, pero pensemos en la aplicación de la física en la vida cotidiana. Digo, el rol que ocupa y que cumple el electromagnetismo en nuestra vida, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, que se aplica a tantas cosas, incluso al sistema de GPS. Quedamos por sentados, ¿no? Pensemos en el láser, en la aerodinámica, en cómo la termodinámica impulsó el desarrollo económico de la llamada revolución industrial, que nos cambió la vida para siempre, insisto. Donde hay ciencia hay progreso. De hecho, el 50% del PIB mundial está basado en alguno de los desarrollos teóricos de Michael Faraday sobre la electricidad. Y la base radica en pensar. Radica no en repetir cosas, sino en atrevernos a pensar, a desafiar lo que se nos dice o se nos impone como verdades incuestionables. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. A los milesios, a Tales, Anaximandro, Hipatia de Alejandría, Jordano Bruno. Personas que se cuestionaron muchas cosas por amor al conocimiento, a descubrir, a la razón, la importancia de la razón. Y esos fueron los primeros escalones del progreso. Entonces, la vida en este planeta cambió cuando entendimos la importancia de razonar, pero también la importancia de crear riqueza y generar, además, el entorno adecuado para crearla. Digo, nuestra especie hoy tiene el poder de decidir el rumbo de este planeta. Nuestro universo simplemente le da a la vida un momento muy cortito, un ratito muy pequeño para que brille. Y estamos viviendo ese preciso instante. Ahora, esto nos lleva a otro concepto importante también de la física, que es la entropía negativa. Y este es un concepto de Schrödinger, que básicamente nos resume la lucha constante de las partículas contra el enfriamiento y la expansión permanente de la entropía. ¿Qué será esa cosa rara? Bueno, esto quiere decir simplemente que los seres vivos luchamos de manera permanente y constante para resistir y para prevalecer. Cambiamos el entorno para hacer un poco más larga nuestra existencia y más amena también. Ahora, quizás se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto de la física y demás con la generación de riqueza? Déjenme decirles que mucho. El futuro de la humanidad depende de que aprendamos a abrazar el progreso y a no destruirlo. La creación de la riqueza y la ciencia son mecanismos, precisamente, que encabezan esa entropía negativa de la que nos habló Jodinger en su momento. Y acá llega la hora del progreso humano, lo que nos queda por delante. Pensar de ahora en adelante y a un largo plazo bastante, bastante largo. Ahora van a ver por qué. El 99.9% de todas, absolutamente todas las especies que habitaron este planeta se extinguieron. Y ese algún día va a ser también nuestro destino. Y no solo en la Tierra, sino también en el cosmos. O sea, en este planeta estamos simplemente haciendo una parada. Estamos de paso. Y lo único que podemos hacer es encontrar mecanismos para extender nuestro paso un ratito más y hacerlo más ameno, un poquito más ameno al menos, disfrutarlo y también lograr vivir mejor. Pero si queremos seguir vivos como especie humana, tarde o temprano nos va a tocar salir de acá. Nos va a tocar encontrar otro lugar para no perecer. O salimos y nos adaptamos o esta historia increíble y maravillosa de ser humano va a ser mucho más corta de lo que nos imaginamos. Ahora, yo creo que acá quiero presentarles esta foto, porque es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Esta foto es una foto de nuestro planeta. El puntito que van a ver ahí es nuestro planeta. Y esta foto está tomada desde Saturno. Y estamos ahí nosotros, en ese puntito, en ese píxel chiquitito, en ese punto azul pálido, como lo llamó Carl Sagan en su momento, uno de los más grandes astrofísicos de la historia. Estamos en el medio de la nada. Estamos en los suburbios, de hecho, de una galaxia cualquiera, entre más de dos billones de galaxias en el universo observable. Y esto tiene que ser un recordatorio para los arrogantes, que buscan controlarlo todo, que buscan decirnos cómo vivir, o que incluso llevan adelante mares de sangre por un ratito de gloria efímera, en ese píxel chiquitito que vemos ahí. Un recordatorio para los populistas, los tiranos, de izquierda, de derecha, todos ellos que también aplauden esos modelos y que se convierten en un medio para los fines del caudillo exaltado, siempre, por las emociones. Y desde acá vemos ese píxel, insisto, miren ese píxel y desde acá no vemos evidencia de fronteras, desde ahí no se ve el lugar de nacimiento de cada uno, no se ve el idioma, no se ve el color de piel, no se ve el género, no se ve el sexo, no se ven las ideologías, no se ven los credos, no se ve absolutamente nada. El sol, por ejemplo, está en la mitad de su vida. Y qué quiere decir esto, que en unos aproximadamente 5.000 millones de años vamos a tener el último día soleado. Después de eso se acabó, se terminó. Y este sistema solar también se va a acabar y se va a apagar para siempre. Pero no nos pongamos tristes porque les dije que íbamos a hablar un poco sobre optimismo, que íbamos a tener una visión optimista. Pero, digo, vamos qué, encontrar otro sol y otro sistema solar para mantener vigente a nuestra especie humana depende de lo que hagamos de ahora en adelante. En fin, si nuestra humanidad no se autodestruye con guerras, con autocracias, con inquisiciones, con nacionalismos absurdos, quizás podamos estar vivos para ver ese acontecimiento y lo podamos ver desde afuera y entender un poquito más nuestro paso en el cosmos. Porque, como dijo Carl Sagan, después de que el planeta Tierra muera, se acabe dentro de unos 5.000 millones de años, después de que se pulverice o incluso sea tragado por el Sol, va a haber otros mundos, otras estrellas, otras galaxias que van a nacer y no van a saber absolutamente nada de esto, de este lugar que alguna vez se llamó planeta Tierra. Nuestro planeta algún día va a desaparecer por completo y no va a quedar un solo rastro de todo esto. El punto es que también nuestro universo algún día va a terminar. Ahora estamos en la era llamada la era de las estrellas, donde predominan precisamente las estrellas, pero algún día van a desaparecer todas. Y entonces el objeto que predomine en el cosmos van a ser los agujeros negros, que son prácticamente una especie de curvatura extrema del espacio-tiempo. Después de la era de los agujeros negros, viene la llamada era oscura. Estas son las 5 eras o las 5 etapas del universo. Y ese es el final. Ahí se apagan todas las luces del universo para siempre. Después de eso ya no hay nada más. Ahí se termina para siempre toda esta historia. Mientras tanto, insisto, veamos el cielo, el firmamento, las estrellas y seamos conscientes de la existencia, de lo grande que es esto y de lo pequeños que somos nosotros, como para ponernos a mandar sobre la vida de los demás o caer en la fatal arrogancia de la que nos habló Freddy Hayek. ¿Y saben qué nos enseña esta foto? Nos enseña humildad. Nos enseña que el fanatismo, el nacionalismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el querer imponer un modo de vida a las demás personas, todo eso que ha causado interminables mares de sangre, se cae. Se cae cuando somos conscientes de lo que somos, cuando vemos dónde estamos y cuando entendemos lo efímero que es todo esto. Ahora, depende de nosotros extender ese paso de la vida humana en el cosmos, al menos por un ratito más. Depende de los emprendedores, depende de los científicos, depende de empezar a tomarnos en serio la importancia de pensar a largo plazo la humanidad. Y una vez más, acá se conecta la creación de riqueza con la supervivencia humana. Si aniquilamos la creación productiva, nos autodestruimos como especie. Castigar al que innova y que trae progreso nos va a hundir en el pasado, porque la riqueza es el carbón del progreso humano. Y ya con esto voy cerrando, pero se trata de celebrar la creación de la riqueza y de dejar de demonizar al empresario. Digo, si vamos a los hechos, el 50% de toda la riqueza que hay hoy en el mundo fue creada básicamente en los últimos 30 años, 35 años. De hecho, en los últimos 30 años, más de mil millones de personas salieron de la pobreza extrema, gracias a la globalización, gracias a la libertad económica. En los últimos 100 años creamos más riqueza y eliminamos más pobreza y aumentamos la esperanza de vida más que en los anteriores 100.000 años. Y los más pobres, de hecho, en las economías más libres, ganan 10 veces más que los más pobres en las economías proteccionistas y cerradas. Se trata de hechos. Ese es, yo creo e insisto, el punto. Los hechos nos demuestran que donde abunda la pobreza sobra el Estado y también sobran los políticos. La libertad, amigos, nos confirma una y otra vez su efectividad a la hora de generar progreso, cooperación, paz, empatía, armonía, cuidado del medio ambiente, respeto, riqueza y dignidad humana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Antonella. Bueno, ahora para seguir con el segundo de nuestros cinco ponentes en estos Cornerstone Talks, invito a José Venegas. Aquí tenemos a tres argentinos de cinco que van a hablar, eso no quiere decir nada del próximo mundial para nada, pero ya después hablamos con los uruguayos ahí que me siguen recordando una que otra cosa alrededor. José va a hablar sobre cómo acelerar la libertad en América Latina. Gracias, José. Gracias. Bueno, buenos días. Si hay una sobredosis de argentinos, yo pido perdón por eso. Y sí, tengo que hablar de esto, de cómo acelerar, esto me hizo pensar, cómo acelerar la defensa de la libertad en América Latina. Y diría, no sé si voy a ser muy específico de América Latina al final, pero creo que lo primero que nos muestra esta pregunta es que hay dos realidades. Cuando hablamos de liberalismo hay dos realidades, por lo menos. La realidad del liberalismo como un proceso, la realidad del liberalismo que ocurre, por ejemplo, en el mercado, el aprendizaje que tenemos a partir de la libertad, y, por otro lado, nosotros los liberales, los que se supone que interpretamos esto, que lo vamos a explicar y que, por lo tanto, podríamos acelerarlo. O sea, hay algo, hay una producción, digamos así, del liberalismo y hay unos, no sé si productores, pero que pretendemos ser productores e intérpretes del liberalismo. Y esto, entonces, para poder pensar en la idea de acelerar las ideas de la libertad, tiene que ponernos, de alguna manera, en la vanguardia de ese proceso, de ese cambio, ¿no? Por eso yo distingo el liberalismo como pensamiento, el liberalismo como liberales, del liberalismo como ese proceso histórico en el que llegamos a entender el liberalismo. Un proceso histórico que se va dando a partir de ciertos cambios culturales fundamentales. Uno que lo nombró Antonella, que es el mundo de la ciencia, ¿no? El renacimiento, la ilustración, la revolución industrial. Después viene el constitucionalismo, ¿no? Pero todos estos son pasos por los cuales el ser humano, en nuestro lado del mundo, empieza a observar la realidad por sí mismo. Empieza a observar las cosas como son. Por eso, en el mundo de la ciencia, lo importante no es tanto qué es lo que ya sabemos, sino qué es lo que ignoramos. Y que incluso lo que sabemos puede convertirse en ignorancia rápidamente. El mundo anterior, por supuesto esto nos ayuda mucho la observación económica. La observación económica, eso que Adam Smith llamaba una mano invisible. Es muy curioso que hiciera esta metáfora de la mano invisible que dio lugar a tanto malentendido, ¿no? Pero es de alguna manera explicarle a un mundo que creía que estaba siendo manejado por una mano que había otra mano, solamente que no la veíamos. Pero lo curioso de la economía es que nos muestra un orden sin mano. Y esto es lo interesante. Pero esta metáfora que usa Adam Smith nos sirve para ver cuál es el mundo del que se estaba saliendo y cuál es el mundo al que se estaba entrando, ¿no? ¿Qué había antes del liberalismo? Estaba el mundo de lo que llamamos la oscuridad, la era oscura, ¿no? El oscurantismo. Pero eso es un oscurantismo para nosotros. Porque nosotros, en nuestro mundo moderno, hemos abierto los ojos. Por lo tanto, nos parece que aquello en lo que había menos preguntas para hacerse era algo oscuro. Pero no para quienes vivían dentro de ese sistema. Para quienes vivían en esa realidad, ellos veían la luz. Era el mundo de lo conocido. Todo era conocido. Había unos libros sagrados que había que estudiar y estaban casi todas las respuestas. Y había unos liderazgos morales y de distinto tipo que nos podían explicar cómo eran las cosas. Y el liberalismo, el mundo de la ciencia, el renacimiento, nos lleva hacia la duda. Por eso es que, para ese mundo anterior, el liberalismo es el que inventa la incertidumbre. Y esto nos pasa todavía, ¿no? Cuando discutimos con socialistas, creen que, como el liberalismo no tiene respuesta a la receta de la pizza, a cómo se debe escalar una montaña, a cómo se debe producir un espectáculo, esto suena a caos. Quiero decir que nosotros vemos a la era anterior como la oscuridad porque vemos las cosas a través de una nueva luz. ¿No? Y era el mundo de las élites, las cosas ya sabidas, el misticismo permanente, esto que identifica también a Inran. ¿No? Al lado de todo eso que pasa viene la filosofía del liberalismo, que no nace del éter, no nace de la iluminación de alguien que se le ocurrió, sino que mientras estaba pasando todo esto, toda esta apertura a la realidad, podríamos llamarle este despertar, podríamos llamarle walk, ¿no? Capaz que el liberalismo es el producto de un gran proceso de despertar. Y entonces empezamos a hablar del individuo, que es un escándalo, hablar del individuo en ese momento con sus propios objetivos, del límite al poder, del rule of law que comentaba Fukuyama, del peligro del leviatán, de la división de poderes, etcétera, se da en este contexto de ver la vida de manera diferente. En varios momentos, esto que digo que es separado el proceso del liberalismo y el liberalismo como idea que lo defiende, que lo trata de entender, empujar, se separa, ¿no? Creo que el ejemplo más grande de esto es cuando ocurre en la cuna de la filosofía constitucional del liberalismo, que es en el proceso constitucional de la historia de los Estados Unidos desde su independencia, es posible precisar unos conceptos filosóficos que son tan importantes para el liberalismo como lo entendemos ahora, pero simultáneamente no se ve el problema de la esclavitud o se ve el problema de la esclavitud pero esto no se soluciona. Este creo que es el mejor ejemplo de cómo el liberalismo puede estar separado del proceso del liberalismo y cómo el proceso del liberalismo puede ir antes incluso que los liberales, ¿no? También puedo poner en esto el fin de la segregación porque cuando se termina la esclavitud aparece otro problema que es el racismo, ¿no? El racismo es un dispositivo para tratar de mantener el orden previo al de la esclavitud aun cuando no esté la ley formal. Lo jurídico no es solo la ley formal, lo jurídico está teñido también de la costumbre, o sea que esto permanecía. Lo mismo puede decirse de la aparición de nuestra conciencia sobre la mujer, ¿no? parecía muy natural esto de que la cuestión de la libertad, la política, la ciencia, el pensamiento era el mundo de los hombres, pero tuvimos que a través de ese proceso que el mercado va produciendo entender más y el liberalismo como los que queremos ser la vanguardia no siempre estuvo adelante, ¿no? Y puedo poner el trato a los niños, la cuestión de la homofobia, la separación del matrimonio que es una institución económica fundamental de la cuestión religiosa. Y acá yo creo que para entender una relación que nos permita ver cómo pensamos en la idea de estar en la vanguardia, hay una frase que pone Jefferson en la Declaración de la Independencia que a mí me parece fundamental, que es esto de la defensa de la vida, la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Y yo mucho tiempo interpreté que esto de la búsqueda de la felicidad era una cosa linda, ¿no? Qué poético. Nosotros hablamos siempre de desproducción, distribución, etcétera. La búsqueda de la felicidad parece una cosa poética, pero es escandalosa. Hablar de la búsqueda de la felicidad en el mundo de la era oscura era algo escandaloso porque ser feliz quería decir tener objetivos propios y no servir al orden universal que nos estaba dando, ¿no? Esto que Ayn Rand identifica también, el egoísmo. Una vez leí una definición de egoísmo que me encantó, que no me acuerdo quién la dijo, pero la repito todo el tiempo, que es egoísta es aquel que piensa en sí mismo todo el tiempo en vez de estar pensando en mí, ¿no? Esto es una visión de nuestra posición en el mundo bastante diferente. Ahora, si nosotros entendemos el mercado, por ejemplo, a través de lo que nos enseña la Escuela Austríaca de Economía, sabemos que el valor económico está en la elección individual, que existe comercio y no vivimos en un mundo de suma cero porque cuando hay un intercambio hay dos personas que buscan objetivos diferentes y que obtienen en lo que tiene el otro algo mejor que lo que tenía y que lo que entrega, ¿no? Esto nos permite ver que el valor económico está en lo subjetivo. Que cuando hablamos de, por ejemplo, de producción, cuando hablamos de que una empresa tiene un valor, al final del día esa empresa tiene un valor porque va a satisfacer objetivos individuales que no son objetivables, que son propios. El mercado avanza más rápido a veces que nosotros los liberales porque el mercado está todo el tiempo en la búsqueda de qué hace feliz a los individuos, qué los hace felices y esta no es una respuesta única, por eso el mercado es mejor que el socialismo. Entonces acá quiero hacer esta unión entre la cuestión de la felicidad y la riqueza y la prosperidad. Cuando Steve Jobs hablaba de la experiencia del usuario, ¿no? De lo que él da con su producto, el iPhone o las máquinas Mac y demás, eso tiene mucho más que ver con algo subjetivo que con lo que entendemos nosotros que es objetivo y tal vez no sea tan objetivo como es el hardware, ¿no? Que de nuevo tiene valor porque sirve a la gente para hacer sus propias cosas. Una economía grande, una economía donde se puede producir mucho y donde se puede producir mucho valor es una economía donde la felicidad se amplía, la felicidad es parte, es el motor y es la razón por la cual producimos. Por eso es que la Unión Soviética puede fabricar el Lada, que era un auto horrible, los vagos no lo saben, cuadrado, pero que tenía una funcionalidad para algunos objetiva y el capitalismo puede fabricar el Toyota, el Hyundai, el Mercedes-Benz y una cantidad de variantes que para una mentalidad soviética es una pérdida de tiempo, ¿no? pero resulta que es donde está el secreto de la riqueza. El mercado siempre va a buscar ampliar los márgenes de la felicidad y mi pregunta es si estamos a la vanguardia cuando defendemos las ideas de la libertad de las distintas formas de felicidad que van apareciendo en nuestro proceso de mercado y que no siempre lo entendimos. Por ejemplo, la libertad de la esclavitud, el fin del racismo, la cuestión de separarnos del nacionalismo, eso de que nos ponen una bandera, estamos al servicio de una bandera o últimamente al servicio de una cultura, tenemos que responder a una cultura y no a cosas individuales. La cultura es algo que es superior a nosotros, que no está hecho por nuestra actividad, sino que es algo superior, pero el liberalismo tiene que ver a la cultura en el sentido de nuestra cultura como una limitación, digamos, nuestra relación con esa cultura tiene que ver con cómo llegamos a este descubrimiento de las cosas que queremos. Y se me acabó el tiempo, pero con lo que quiero terminar es hoy existe una idea de cambio, hay un cambio cultural que es muy grande que tiene que ver con la comunicación y hay cierta versión de idea liberal de que ese cambio cultural podría llegar a arruinar el mundo en que vivimos. Y esto me parece una terrible contradicción en términos, ¿no? Para estar a la vanguardia del liberalismo tendría que estar conectado con las nuevas formas de felicidad como probablemente no lo estuvo en el pasado y ese yo creo que es el gran desafío que tenemos todos. Gracias. 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 Muchas gracias, José. Vamos a cambiar un poco de tema ahora. Uno de los grandes temas que enfrentamos en América Latina, en el mundo en general, ha sido toda la serie de disrupciones y toda la serie de contratiempos en materia económica que se nos han venido encima. Particularmente está en la boca de todos el tema de la inflación. Y que ha revivido una gran cantidad de debates que, bueno, estaban en la boca de todos en la década perdida cuando varios de nuestros países vivimos hiperinflación. Tengo el gran gusto ahora de invitar aquí al podio a Ignacio Muño, quien es, además de, miembro de CEDES y profesor en la Universidad de Montevideo en Uruguay, quien elabora el Macrovesta Watch, el reporte Macrovesta para el Centro Latinoamericano de Atlas Network. En mi opinión, uno de los mejores economistas. Sé que es un tema muy, muy amplio, solo tiene 10 minutos, pero esa es una de las grandes virtudes de don Ignacio. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Es un placer compartir unos minutos de reflexión de un tema diferente a lo que venimos hablando que siempre es relevante y que trasciende y subyace a las discusiones más filosóficas que es lo más básico a veces, aspectos macro que terminan condicionando la situación de las reformas liberales que un país tiene que seguir. La guerra de Ucrania, lo que estamos viviendo tiene consecuencias gigantescas en el mundo, específicamente para nuestra región tiene consecuencias palpables, tangibles y contundentes, que es la evolución en el precio de los commodities, de los alimentos, metales, petróleo que nuestra región vende. Como se puede ver, los incrementos que ha habido desde previo a la pandemia a fines del año pasado incluso previo a la guerra de Ucrania son gigantescos. 60% arriba del precio de los alimentos, 90% arriba del precio del petróleo, 60% arriba del precio de los metales cuando ya estaban en un punto de partida alto con respecto a la media histórica. Esto está condicionando obviamente la recuperación de la pandemia de la región y especialmente en algunos países. Acá es donde tenemos una diversidad muy importante que analizar y que podemos encasillar en cuatro cuadrantes los que son exportadores netos de petróleo y exportadores netos de alimentos. Ahí Argentina y Brasil a pesar de la situación interna, a pesar de la situación política que ambos países en un ciclo electoral enfrentan, se están beneficiando mucho por una conjunción de precios internacionales y generan perspectivas económicas atractivas. La semana pasada me tocó participar en un foro internacional en París, en el Emerging Market Forum, donde en Europa se está a ver América Latina con una enorme oportunidad por delante porque se habla de que la guerra de Ucrania va a cambiar las perspectivas de la seguridad alimenticia para los próximos 20 años. Cuando hablamos de seguridad alimenticia esta región es la que tiene la llave. Y no es solo seguridad alimenticia, también seguridad energética con toda la posibilidad de inversión en hidrógeno verde. Estamos en un momento bisagra, digamos, para la región para aprovecharlo. Obviamente no todos los países tienen la bendición, digamos, de tener recursos naturales cuyos precios están siendo, están alcanzando niveles históricos y nadie puede descartar que dure un tiempo más. Obviamente hay un grupo de países que son importadores de petróleo e importadores de alimentos fundamentalmente en Centroamérica y el Caribe como se ve ahí en el cuadrante que no tienen una situación tan favorable a excepción de los que tienen metales como Perú y Chile que por eso tienen el asterisco ahí. Obviamente esto genera diversidad de políticas diversidad de desafíos en la región. En su conjunto nosotros desarrollamos un índice de condiciones externas que presentamos en uno de los reportes del año pasado junto con el Center for Latin America donde desde los 90 juntamos en un solo indicador el precio de los alimentos de los metales del petróleo de las tasas de interés que tanto afectan a la región y como se puede ver en los últimos registros estamos en niveles muy favorables para la región. Estamos enfrentando como región un contexto externo muy favorable que solo tiene algunos antecedentes en el 2004-2005 y tuvo un periodo muy bueno entre el 2004 y el 2014 que fue una época de muy alto crecimiento regional. Habrá que ver cómo sigue esto para los próximos años por lo menos para cerrado el 2022 el indicador punteado que son las proyecciones hasta el fin del 2022 muestran que la región se mantendría en este contexto de tasas y de precios que tanto afectan a América Latina. América Latina es la región del mundo que mayor influencia tiene de factores externos exógenos de precios internacionales que no dependen de nosotros pero que afectan muchísimo al desempeño macroeconómico en el corto plazo. Uno ve cómo ha sido la salida de la pandemia y lo compara con la crisis anterior esto es un análisis que presentamos en el último informe que hicimos con el Center for Latin America de Atlas es interesante mostrar cómo la línea punteada muestra cómo iba a ser el crecimiento de América Latina previo a la pandemia de 2019 y cómo terminó siendo cerrado el año 2022 con las proyecciones actuales y cómo quedamos 7% abajo de una brecha una pérdida de actividad económica de bienestar para toda la región luego de pasado el episodio de la pandemia de casi 7% 6,7% abajo a pesar de una recuperación en forma de B como se ve en la línea amarilla algo similar pero con menor intensidad ocurrió con la crisis financiera internacional que también le pegó fuerte a América Latina fundamentalmente hacia fines del 2008 principio del 2009 y que también dejó a la región con una pérdida de bienestar similar cercano al 6,5% son pérdidas que no se recuperan o sea la región queda más pobre de lo que hubiera sido previo a el episodio que estamos viviendo cuál es la gran diferencia entre los dos episodios de crisis la del COVID y la de la crisis financiera global mirando hacia adelante qué es lo que importa analizar ahora bueno en primer lugar cómo queda ordenado América Latina con respecto al resto de las regiones del mundo en relación a la pérdida lo que yo llamo brecha de bienestar del país la pérdida de PBI con respecto a lo que se esperaba estar previo a la crisis bueno queda bastante abajo es uno de los países que tiene una pérdida importante tanto en en la crisis actual que estamos cerrando con también en la crisis de crisis financiera internacional pero no es único América Latina son crisis que dejan secuelas muy grandes con pérdidas de bienestar profundas para el resto de las economías del mundo cuál es la diferencia y esto es la clave hacia donde quiero centrar el mensaje final estamos en un mundo donde el principal fenómeno global nuevo como decía Roberto es la inflación global y esto tiene una explicación muy contundente muy clara de un abuso del poder del Estado del abuso de la intervención pública en los países avanzados para la salida de esta crisis se puede ver en esta comparación que mientras en la crisis anterior 2008-2011 el crédito al sector privado colapsó cayó muy fuerte en la crisis actual no pasó nada se mantuvo más o menos estable voy a hablar de Estados Unidos y esto se reproduce en Europa Reino Unido y Japón la oferta monetaria o sea la emisión monetaria fue descabelladamente alta 40% aumentó la oferta monetaria con un crédito que no cayó lo que generó un impacto gigantesco a nivel monetario en Estados Unidos esto sí bastante más grande que en la zona euro que en el Reino Unido y que en Japón y se le sumó un aumento del gasto público en términos reales de 16% toda esta intervención está generando como consecuencia natural un rebrote inflacionario muy potente en Estados Unidos que está generando y acá es donde voy bajando rápidamente obviamente podemos hablar todo el día de estos fenómenos porque es lo que se está discutiendo a nivel global cómo se sale de esta situación de una inflación que parecía que iba a ser transitoria pero que es permanente las tasas de interés son la respuesta natural que los bancos centrales en el mundo tienen para enfrentar es una herramienta muy limitada pero es la herramienta que se usa y como pueden ver en el gráfico están subiendo todavía poco tanto en Estados Unidos como en la zona euro como en el Reino Unido como en Japón las tasas de largo plazo son las que están empezando a subir y acá es donde aparece el foco de tensión para ir redondeando el mensaje que quiero pasar cómo está América Latina parada como región en un contexto actual muy bueno favorable ante un cambio de contexto con tasas de interés más fuertes ese es el desafío que hay que tener como región sobre la mesa y entra ahí el sector público que tiene endeudamiento y tiene necesidades de financiamiento y el sector privado que tiene necesidades de atraer inversiones con que eso es mucho más fácil de atraer cuando las tasas de interés son bajas que cuando las tasas de interés y el costo de oportunidad por lo tanto de la inversión es más elevado y ahí es donde nosotros desarrollamos lo que llamamos el índice de los tres tanchitos con una analogía a la historia que todos conocemos hicimos algo muy intuitivo ordenamos a los países de América Latina en base a la fortaleza financiera que tienen ante un escenario de que se complica o se encarece el acceso al financiamiento cuántas reservas tienen cuánta caja tienen en relación a las necesidades de financiamiento de déficit fiscal y de vencimiento de deuda pública la línea obviamente de 45 grados marca que los que están del lado digamos superior son los que tienen más reservas que vencimientos por lo tanto tendrían espalda suficiente para pagar todos los vencimientos esto es como pensar en una casa hay dinero suficiente como para poder pagar los vencimientos de un año sin tener que pedir prestado bueno ahí se encuentra una gran parte de los países de la región les llamamos zona de ladrillo que tienen una vez y medio cantidad de reservas suficientes para pagar un escenario de suba de tasas de interés una zona moderada como la historia de los trechantitos de madera y una zona de paja que es la zona más vulnerable que son aquellas economías que no son pocas lamentablemente que no alcanzan las reservas como para hacer frente a los vencimientos en un escenario de encarecimiento del crédito y es muy caro es muy caro el contraste y con esto cierro cuando uno ve los países de la zona ladrillo tienen un 19% del PIB promedio de reservas contra un 8% de vencimientos y déficit fiscal cuando uno ve la zona madera están más parecidos el nivel de reservas para cubrir los vencimientos y en la zona paja digamos en las casas de paja el 14% de vencimiento no es cubierto por las reservas para los países que están ahí recordemos que el logo soplea el de la analogía con la suba de potencial de tasa de interés como están parados los países son distintas las realidades y tiene consecuencias muy diferentes simplemente un esquema que tiene mucha información adentro visualmente permite identificar regiones y ser consciente que nuestra región tiene una heterogeneidad financiera importante que condiciona obviamente la recuperación de los próximos años y la agenda de políticas estructurales de competitividad que están pendientes hace mucho tiempo en la región esto está escrito en detalle y está disponible en el informe que presentamos en la semana de las reuniones anuales del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington con el Centro de Latinoamérica así que se puede profundizar en ese documento muchas gracias Muchas gracias Ignacio bueno ahora pasamos a un tema totalmente diferente quiero invitar aquí a una persona muy especial Berta Valle esposa de nuestro gran amigo Félix Madariaga que ayer cumplió un año estar en la cárcel en Nicaragua por haberse osado a contender por la presidencia de la república esto en el marco del Summit for the Americas es absolutamente inaceptable después de que ella hable y aunque tenemos ya tiempo muy muy limitado tenemos que empezar los concurrent sessions a tiempo a las 12 pero también que nos expliques Berta de que se tratan estos revolutionary tokens que es una forma de utilizar el blockchain para financiar justamente la oposición a esta terrible tiranía de veras que es un orgullo mi querida Berta tenerte aquí bien buenos días a todos y a todas quiero iniciar contándoles un poco acerca de mi historia personal quizás todos o muchos de ustedes conocen a mi esposo Félix Madariaga y bueno yo estoy conociéndolo aún más bajo estas circunstancias Félix y yo nos conocimos hace más de 20 años en mi ciudad en un pueblo en el norte del país obviamente pues me enamoré de él no solamente por su físico porque verdad es bien simpático pero también por su intelecto y sus ideas han sido una amenaza para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nos casamos allá en las montañas del norte del país y hemos trabajado juntos en buscar cómo tener un país mejor cada uno desde nuestros espacios yo desde la comunicación él desde el servicio público y el activismo social esta fotografía es la fotografía la última fotografía que nos tomamos durante la última visita de Félix en el 2020 en la ciudad de Miami donde nuestra hija Alejandra que ahora tiene ocho años su mamá y yo estamos en el exilio debido a la persecución del régimen contra nuestra familia y contra miles de nicaragüenses esa fue la última vez que nos abrazamos y nos despedimos en el aeropuerto de Miami y esta fotografía que ven es la última fotografía que fue tomada a Félix el ocho de junio del año pasado cuando él se presentó a una cita en la fiscalía después de cuatro horas salió viendo todo esto en vivo en las redes sociales yo dije bueno gracias a Dios no lo dejaron ahí ya retenido como lo habían hecho con otros candidatos a la presidencia sino que abordó su camioneta y se fue aparentemente todo estaba bien hasta que diez minutos después nos dimos cuenta que su vehículo había sido interceptado por la policía lo sacaron violentamente lo golpearon y lo desaparecieron y permaneció desaparecido durante ochenta y cuatro días en los cuales no supimos absolutamente nada de él el estado de Nicaragua ni siquiera comunicó la razón por la cual le habían detenido hasta que comenzamos a insistir en una prueba de vida y fue así cuando su hermana que está en Nicaragua pudo visitarle en las celdas del Chipote y constatar las circunstancias en las cuales los tenían desafortunadamente esta no es la historia solamente de Félix es la historia de más de ciento ochenta personas presas políticas en Nicaragua en una ola de represión que ha tenido tres momentos la primera antes del dos mil dieciocho cuando ocurrió la gran protesta nacional otro grupo que fue encarcelado en el contexto de las protestas del dos mil dieciocho de hecho esa cifra sumó más de mil personas presas arbitrariamente que luego algunas fueron liberadas y otras permanecen aún bajo circunstancias inhumanas y la tercera hora de represión que dejó a todos los líderes de la oposición encarcelados incluyendo a siete de los precandidatos a la presidencia como mi esposo y actualmente se encuentran en celdas del chipote bueno en realidad no es ni siquiera un sistema no es parte del sistema penitenciario son celdas temporarias de la fiscalía que no prestan las condiciones para permanecer o para albergar a ninguna persona por más de 48 horas como dice nuestra ley y en estas celdas durante un año ayer precisamente Félix cumplía un año de su secuestro la forma como le reconocemos porque nunca hubo una orden de detención reconocemos que hay torturas psicológicas y físicas y que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les están matando lentamente y están estableciendo torturas también en contra de los familiares para darles una idea en el caso de Félix ha perdido más de 55 libras desde que está preso no sabemos con exactitud porque ni siquiera tiene atención médica especializada las personas que están ahí son obligadas a permanecer en completo silencio de lo contrario son castigadas no se les permite recibir luz solar únicamente 15 o 10 minutos cada 8 o 10 días no tienen ningún tipo de material de lectura ni siquiera nos han permitido que puedan acceder a una Biblia y durante este año familiares como yo que estamos forzados al exilio y que no podemos ir personalmente a realizar las visitas que les conceden de forma arbitraria cada 55 días 45 días a nosotros no se nos ha permitido ni siquiera tener una llamada telefónica o una carta ni siquiera un dibujo de nuestra hija de 8 años esas son las condiciones de tortura en las cuales están y en el caso de las mujeres que son presas políticas han permanecido un año en confinamiento solitario y su género y su condición de madre son utilizadas para tortura psicológica y hemos visto como hay una intencionalidad del régimen para mantenerlos en estas condiciones al punto que este año en febrero tuvimos la trágica noticia de la muerte del exgeneral en retiro Hugo Torres quien falleció en un hospital bajo la custodia policial después de haber estado 8 años en esta celda sin ningún tipo de atención médica aún sus condiciones de muerte no están esclarecidas y para nosotros esto debe de ser una alarma y un ejemplo de lo que puede ocurrir en cualquier país de nuestro hemisferio y del mundo si no prestamos atención a lo que regímenes totalitarios están haciendo y están implementando como tácticas compartidas en el 2018 el pueblo nicaragüense dijo basta y salió a las calles y tuvimos la manifestación más grande de nuestra historia en una marcha pacífica exigiendo al régimen que dejara el poder la forma como el régimen reaccionó fue con una brutal violencia que dejó según organizaciones defensoras de derechos humanos más de 355 personas asesinadas en manos de paramilitares la policía y el ejército y han sido acusados de crímenes de lesa humanidad y hemos estado desde hace más de tres años denunciando internacionalmente lo que está pasando en nicaragua a través del sistema interamericano a través del sistema universal de las naciones unidas nos hemos reunido con tomadores de decisión de diferentes países del mundo y si bien es cierto hemos tenido mucha solidaridad la cual agradecemos pero es momento de que comencemos a tomar acciones concretas para salvar la vida de las personas presas políticas en nicaragua o en Venezuela o en Cuba o en cualquier otra parte del mundo pero también para restablecer las libertades básicas y la democracia en nuestra región nuestro país está sufriendo una brutal represión que ha dejado hasta la fecha la anulación completa de la prensa independiente en el país la prensa que era el diario de circulación nacional más antiguo también fue cerrado y se encuentra confiscado en este momento al igual que Cuba Nicaragua no tienen ni siquiera un diario impreso los canales de televisión están siendo controlados por el régimen y establecen una narrativa que al final termina vulnerando también el pensamiento de los nicaragüenses que se encuentran secuestrados en el país y quiero cerrar con este este fragmento de un un escrito que hizo Félix en octubre del 2009 titulado la enfermedad de la dictadura desafortunadamente palabras proféticas que no todos lograron escuchar a tiempo y dice la realidad es que las dictaduras de hoy no por ser menos aparentes son menos letales un pueblo cuya democracia haya sido cercenada solo recuperará su libertad en el momento en que reconozca que la ha perdido y mi invitación para todos ustedes es que pensemos en los riesgos que tienen nuestra libertad y espero que no sea demasiado tarde para tomar acciones concretas para defenderla actuemos por los presos políticos y si quieren conocer más pueden visitar la página seumanonicaragua.com donde estamos actualizando constantemente lo que ocurre y haciendo un llamado a la acción desde cualquier espacio que cada uno de ustedes tengan muchas gracias te queremos terminamos y extrañamos a nuestro querido Félix por favor acérquense con Berta Luis Loría también que les expliquen más de los revolutionary tokens una forma espontánea a través de blockchain de que podemos ayudar a presos políticos como Félix y 180 más enhorabuena Berta lo vas a lograr lo vas a lograr gracias y gracias a ustedes esto es muy sencillo estamos haciendo obviamente estos esfuerzos de advocacy son un esfuerzo personal y hemos tenido apoyo de muchos amigos así como Luis y hemos lanzado hoy esta campaña denominada Freedom for Nick Libertad para Nicaragua y es un esfuerzo para utilizar estas herramientas digitales para la causa de la libertad así que ustedes pueden visitar ese link en OpenSea pueden buscar con el hashtag o con el nombre de nuestra campaña ahí pueden apoyarnos a través de la adquisición y la inversión de estos activos digitales y esperemos que podamos tener esos recursos para seguir luchando por la democracia y la libertad de Nicaragua gracias nos hemos super extendido en el tiempo pero quiero invitar ahora a un gran amigo de Atlas Network de las ideas de la libertad en mi opinión quizá uno de los dos o tres mejores comunicadores de estas ideas en todo el mundo justamente para hablar de cómo crear un mercado de ideas siempre disruptivo siempre innovador entretenido simpático y un querido amigo Martín Krause aplausos 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 bueno este es el mundo este es el mundo de las ideas ustedes son parte del mundo de las ideas nosotros vivimos en el mundo de las ideas por supuesto que ideas también hay y las utiliza quien produce autos o cosecha maíz tiene que diseñar un nuevo modelo tiene que buscar una nueva variedad pero los que estamos acá estamos dedicados específicamente al mundo de las ideas y la pregunta que yo les planteo a ustedes es la siguiente ¿acaso conocemos cómo funciona el mundo de las ideas? yo creo que no hoy va a haber un meme que se viraliza y seguramente en la escena de esta noche podemos estar hablando y pensando ¿y esto por qué se viralizó? no tengo la menor idea es más los desafío a ustedes a señalar cuál es el que se va a viralizar durante el día de hoy de hecho si nosotros lo supiéramos seríamos los mejores influencers del planeta porque estaríamos generando precisamente aquellos que se van a viralizar pero es una gran incógnita y esa incógnita de por qué las ideas así se van formando creo que es un tema central para nosotros de poder entenderlo para poder luego actuar sobre eso el tema el tema de las ideas es tan complejo y de cómo se desarrollan y se generan en la sociedad que como siempre usamos metáforas para los temas complejos en las ciencias sociales que nos manejamos con órdenes complejos es muy común que usemos metáforas entonces tenemos el leviatán la fábula de las abejas la mano invisible son formas en las cuales tratamos de describir algo que nos cuesta mucho describir lo mismo ocurre creo que con las ideas y veo yo que estamos utilizando por ejemplo la metáfora de la batalla de las ideas bueno no estoy en contra de la metáfora de la batalla estamos en la batalla de las ideas no me parece que sea una buena metáfora para describir lo que está ocurriendo batalla es uno contra otro uno que quiere destruir al otro es lo que estamos viendo ahora en Ucrania si lo nuestro fuera una batalla bueno tendríamos que estar trayendo acá a militares a hablar y estar leyendo a von Klausewitz en vez de estar leyendo a von Hayek no me parece aunque la entiendo y simpatizo porque refleja esa voluntad que tenemos de querer participar y de querer llevar las ideas adelante pero no me parece que nos sirva para describir el mundo en el cual nos estamos moviendo en ese sentido creo que utilizar la metáfora del mercado es algo que nos brinda un mayor grado de riqueza para analizar el tema aunque tampoco es perfecto por supuesto y acá si vamos a utilizar la idea o la metáfora del mercado de las ideas se abre la puerta para los economistas y los economistas o filósofos antes de que los llamáramos economistas bueno ya vienen interesados y estamos muy interesados en el tema de las ideas fíjense esta que es famosa las ideas de los economistas y filósofos políticos tanto cuando son correctas como erróneas tienen más poder de lo que comúnmente se entiende de hecho el mundo está dominado por ellas los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto locos con autoridad que escuchan voces en el aire destilan su histeria de algún escritor suelo académico de unos años antes tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal esto es una famosa cita de Keynes por supuesto las ideas de él eran las del mal pero bueno pero tiene razón lo que está diciendo en cuanto a la influencia y como determinan luego el destino de nuestras sociedades y desde ya por supuesto que no es el único empecemos por ejemplo con John Locke todo lo comentamos y lo conocemos por su segundo tratado sobre el gobierno civil pero John Locke tiene un libro que se llama An Easy Concerning Human Understanding un ensayo sobre el conocimiento humano y el capítulo 2 empieza diciendo el ser humano no viene con ideas innatas ¿no? las ideas no son innatas las ideas las asumimos digamos las vamos absorbiendo desde que nacemos esto se le llama la teoría del de la página en blanco llegamos como una página en blanco bueno debo decir que esta es una idea que está siendo ahora fuertemente desafiada por todos los avances en las ciencias cognitivas que nos muestran que en realidad no venimos parece como una página en blanco sino que venimos con un montón de otras cosas más es decir no venimos con el sistema operativo con Windows venimos con Windows con Word con Excel con Spotify y un montón de cosas más que determinan conductas que luego se pueden explicar como fruto del largo proceso evolutivo del ser humano Hume siguió en su Treatise of Human Nature siguió básicamente el mismo índice de temas que John Locke lo único que le agregó además un elemento fundamental las emociones no es solamente las ideas y la razón sino que son las emociones y de hecho decía Hume la razón es esclava de las emociones bueno Keynes ya lo mencioné Milton y Rose Friedman tienen un lindísimo artículo que se llama La corriente en los asuntos de los hombres donde buscan explicar cómo evolucionan las ideas hasta que llegan a un punto que generan ciclos llegan a un punto en el cual como las ideas originalmente prometieron mundos que parecen perfectos y luego obviamente no son perfectos eso empieza a generar frustraciones y el apoyo por una determinada idea empieza a caer y surge luego una contraola digamos respecto a esas ideas muy interesante Hayek escribe su libro ensayo Los intelectuales y el socialismo donde analiza los distintos niveles y le llama intelectuales no aquel que crea la idea originalmente sino aquellos que la reproducimos luego y Mises tiene un capítulo capítulo 9 de la acción humana que se titula precisamente el papel de las ideas donde se señala que todos los hechos en última instancia que estamos estudiando en la sociedad se originan en ideas y que todas nuestras acciones están guiadas por ideas que son el conjunto de ideologías él los llama ideologías no en el sentido que lo usamos ahora sino que son el conjunto de valores que determinan los fines que vamos a alcanzar y las teorías acerca de cómo el mundo funciona Hayek cuando quiere hablar sobre el mundo de las ideas presenta esta metáfora y él dice el mundo de las ideas el mercado de las ideas es como un estanque como un lago en el cual van cayendo gotas cada una de esas gotas son ideas nuevas que van abriéndose en círculos cada vez más grandes hay ideas que se abren más hay ideas que se abren menos lo interesante lo interesante de la metáfora es que en un estanque o en una laguna pequeña esas ideas se van superponiendo y esto es lo que lo hace tremendamente complejo ese mundo Milton Friedman usa otra metáfora que es la metáfora de una pirámide las ideas se originan en la punta de la pirámide y van bajando hacia distintos niveles en los cuales algunas bajan más algunas bajan menos yo creo que esta metáfora también es muy interesante y nos permite describir como es ese mundo de las ideas pero creo que el modelo más interesante que he encontrado hasta ahora en este campo es uno de personas que aquí conocemos Wayne Layton y Edward López que entiendo seguramente han venido a alguna de estas reuniones Wayne es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín organiza la antigua fórum etcétera son gente ellos han publicado ese libro que ahí aparece y presentan este modelo que me parece súper interesante fíjense que ellos toman la idea del triángulo de las ideas y lo desarrollan un poco más allá las ideas impactan en las instituciones las instituciones que predominan en una determinada sociedad las instituciones determinan los incentivos en los cuales nos manejamos y los incentivos determinan los resultados a mí me parece que esta es una buena modelización de lo que es ese mundo de las ideas y su impacto institucional y en la sociedad pero van un poquito más allá veámoslo ellos señalan que en realidad en esa pirámide hay influencias de los dos lados es decir por un lado tenemos a los escritorsuelos de Keynes o a los intelectuales de segunda mano digamos de Hayek que van determinando la opinión pública opinión pública que estamos hablando sobre los temas acerca como dice ahí de los mercados y el papel del gobierno pero por otro lado también aquellos que se mueven en el mundo de las ideas reciben la influencia de ideas que la gente ya posee y esas ideas son tanto el fruto relacionado a cuestiones orígenes biológicos como orígenes culturales este es el gran debate que viene desarrollándose hace un par de décadas que se llama Nature or Culture la verdad un debate apasionante y extraordinario Leiton y López señalan que el conjunto de estas dos influencias entonces determina las ideas que luego determinan las instituciones que luego determinan los incentivos y luego determinan los resultados yo creo que es un modelo muy interesante como para comenzar a entender y estudiar de qué se trata esto ahora creo y acá para agregarle un poco de dinámica que la situación normal en ese sentido es un poco al revés que en el día a día en la situación normal el triángulo está como invertido ¿por qué? porque en la base de la pirámide y la gente está pensando en otra cosa está pensando en quien clasifica para el mundial y lo bien que hacen de pronto de dedicarse a esas cosas y solamente la elite en la que discute cuestiones relacionadas a temas de gobierno de mercado etcétera etcétera pero ¿qué es lo que ocurre? esta pirámide invertida cambia cuando hay una crisis en tiempos de crisis ese triángulo se expande hay una demanda enorme ahora de ideas y crece también la oferta la oferta obviamente guiada por emprendedores de las ideas que son todos ustedes que están acá al mismo tiempo esas ideas y los emprendedores que se mueven en el mundo de las ideas compiten entre sí y buscan llevar ese triángulo hacia un lado o hacia el otro si tomamos esa división básica de izquierda y derecha algunos se empujerán para la izquierda otros se empujerán para la derecha esto nos lleva voy a pasar eso por lo menos en una conclusión práctica para todos los que estamos acá esto es como lo mismo que aplica cada empresa cuando va a discutir su propia estrategia tiene que definir a qué nivel vamos a actuar dónde vamos a actuar nosotros vamos a actuar en la punta de la pirámide en la base de la pirámide en el medio de la pirámide hay actividad en todos esos niveles y en todos esos mercados y es de fundamental importancia de la misma forma que para una empresa es importante definir cuál es su mercado también lo es para los que actuamos en el mundo de la acididad tener bien en claro en qué nivel estamos y a dónde queremos actuar entonces definir eso es de fundamental importancia pero hay tal vez y esto la verdad que para todos los que están aquí hay una decisión previa y es la de no ya de dónde actuar en el mercado de las acididades sino la decisión de actuar es decir porque bien podríamos ser un freerider del esfuerzo de los demás sin embargo ustedes han decidido y debemos convencer a otros a que se decidan a actuar y a ser activos en el mundo de las ideas y que hay que actuar además teniendo voluntad y teniendo coraje queriendo ser diferente y vale la pena ser diferente incluso cuando todo el mar de las ideas va para otro lado hay alguien que se atreve a ser diferente y que más y no me deja y no me deja terminar a mi que pasa ni para un lado ni para el otro bueno en fin no pasa ahí está ahí está ahí está bien diferente en el medio todo eso está diferente y el que va contra la corriente obtiene obtiene resultados vamos a la última por favor si la pueden pasar de allá porque acá no me ahí está uno puede obtener resultados así que otra listo gracias gracias aplausos Gracias.